A mí me gusta cantar, que a mí me gusta cantar, que a mí me gusta mi puerto. A mí me gusta la niña, que te va a loco con el otro. A mí me gusta el doble de mi parada, una morena. Sé lo que te ha vencido, que a veces me deja de nadar. A mí me gusta cantar, que a mí me gusta mi puerto. A mí me gusta el doble de mi parada, una morena. Sé lo que te ha vencido, porque a veces me sabe de nadar. Bien. Bien. Bien.